jajajaja y risa le da mami le enseñó a batir los huevos ella lo enseñó ella le enseñó a batir los huevos ay mire si se lo vacilo de maíz pues se le agrega achiote para que agarre ese color rojizo y yo le doy a mamores y usted no quiere mas pasteles viejito no ya no tampoco come dale ah lo sopla ah no le gusta tampoco y no se le han dado pasteles ahí yo se que pachito la de cocina y todo pero no le da no le da cerote le dije que le sirviera y no quiso ya caballero agarre pasteles y llévele a la señora vamos a ver si cierto no porque estoy trabajando jajajaja pero el porque ella le dio a ver godijos ya están grandes y usted ya le dieron dos ahí jajajaja que ya estuviera allí y me dijera no es ni que excusa poner jajajaja y la señora ya está parada y caballero tiene que ser el no creo que no tiene nada de caballero va a saber ah este el mismo dice a saber solo el pelo dije paquino espera ahí está la hija va para que se eduque digan bueno nosotros seguimos con el tema de la cocina de los pastelitos bicho mire pues ya se hizo un montón de pasteles pero los niños a un pastelito y a la carrera otra vez no se han llenado esperes ya va a ver que si como ha estado trabajando ese vapor que le llega en el pecho a uno miren modesto la cara que pone cada vez que mira a Tavo voltear un pastel pero ni un pastel ha botado vos no yo no ha botado ni uno ah pues es mejor cocinera vos que tres pasteles botones de reto y solo los agarraba y pum al suelo pero esos pasteles mas salivados no pueden estar cada vez que hablan chulo como goza pa chino como en el carro bueno es que los animales así son ya saben oiga Roxana como le dice este no los veas pedo también animales a usted le dice a usted le dice a usted le dice mire ese es amor usted cuando va a pasar a la par de William así todas las noches pero solo en las noches la busca le dio risa porque es verdad solo en las noches la busca y ganito a los conejitos cuando buscan a la mamá como este de plaga no nace otra y renegando no hijo de puya no hijo de puya venga un besito toque la chichita la chichita es que esta William y le va a arruinar mire como la masa mi papi también como la masa como que es masa no 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 ya le va a dar a William vale Pachina y esta leyando de verdad sano ella su amor le va a dar ella su amor le va a dar esta herpulenta esta buena mira no andan siguiendo las ovejas no si las niñas es alergica algo han hecho no 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 se van a asustar nunca habian visto a Tavo colaborando tanto ay se va a caer tambien ay dicen que cuando antes antes cuando vos te tirabas junto a su leña y no lo quemas porque no te exigen y a usted lo quisieron Pachino nunca nunca hicieron lo del tresioleña pero todavía es asi en su epoca Pachino todavía es asi si o no Pachino en la epoca tuya va que si todavía ay huelaran ay ay ayer ya vale un gran tercio Pachino estaba el rio para que pareces dejarle un tercio el burro que era es verdad Pachino ahí se le dieron el alma Pachino pero Pachino si se daban los tercios de leña si se daban los tercios de leña si se daban los tercios de leña vale voy a explicar porque hay seguidores de todo el mundo en el canal Lando dice que va a dejar un tercio el leña y todavía se pudrio no lo quito aquí décadas atrás miren amigos cuando pues este digamos que aquí en El Salvador pues la gran mayoría de gente pues se dedicaba a la agricultura y otros trabajos de campo entonces habían tradiciones muy peculiares una de ellas era miren que vaya supongamos de que a usted le gustaba la hija digamos de yo que se le gustaba la hija entonces usted pues para pedir permiso por esa muchacha usted buscaba leña iba y se la dejaba frente a la casa creo que frente a la casa era si sus suegros quemaban la leña significaba que le estaban dando permiso de andar con su hija o la mano de su hija pues como lo quieran ver pero si no quemaban la leña significaba que usted no era bienvenido en la casa y que se alejara de la hija y en aquella época créanme si le tocaba alejarse de la hija lo hacía porque lo hacía porque antes las cosas que eran serias Lando esperame quien le fue a dejar un tercio a la Lolita allí y cuentan que el tercio se pudrió de la leña cual Lando fue? Lando Morales este viejito el? oye Lando te esta deja mascarando pachino aquí veni es cierto que no le quemaron la leña? va dice que si le dieron permiso entonces le dieron permiso va llegaba entonces se lo quemaron pero se llevó este el mandado? de acuerdo se llevó la mujer? vaya dice que si se llevó la bicha no 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 y que no le habían dado permiso el quemar la leña casi no la siento casi no me acuerdo casi no la siento no se acuerda cuando mi papi Eugenio lo llamaba? que le tiró el varillazo a usted el diablo se le convirtió eduardo le decía a mi papi que le tiraba llamaradas de juego así para adentro es que es el amorero el que le tiraba juego no es ese hombre a mi mi papi me cuenta que llegó a la casa allí así en dos como las puertecitas de antes bien clarito así y dice que había metido la cabeza que ella se tiraba para ahí mi papi es pollándolo con una tranca así y me habló a mi no veniste que esta tigra me come me dijo ahí voy le dije yo nada pero ese no me esperó ahí voy con el arpol y el corvo vamos a ver si es cierto a ti no la vamos a matar no pero no me esperó conmigo y yo era el brujo brujo te acuerdas aquel chamaco que que le fuimos a dejar el que vivía allí en la iglesia el que estaba allí en la iglesia ay que pasaba gritando el caballo blanco le dijimos a nosotros ay dormía arriba los palos de jocote aquí anduvo un tiempo mincho andaba con una botella de guaro y se fue hermano y comenzó a hablarle de cosas de dios y le dijo vaya hermano le dijo va a aceptar a dios si le dijo mincho ahora la botella al ratito comenzaron a plebear los dos y como decía de la mujer maicillo maicillo y a la mujer que le quede el fundillo hasta aquí ya lo hubiera visto en un carro anda pino en un carro anda allá no se iba a quedar al como se llama el cerro whatsappas se iba a quedar 3 días te ha cuidado modesto te ha cuidado unos centímetros más y va a quedar bien empacallado ahí papi se quitaba toda la ropa toda la ropa y se hartaba se hartaba bolsas de lejillas y traía grabadoras a mi una vez un billete me vine a comprar un billete de hoja de hoja de cojones me hace el billete yo me vengo para acá a comprar aquí tenía tienda la señora tenía tienda y yo me vine a comprar y cuando se lo doy a la señora así la hoja se le convirtió y era billete se asusto la vieja pues si bueno si una hoja me esta dando me dijo la mia no y era billete que le había dado yo en las manos billete hacía a él no dicen que las baterías así ya todas mojosas y las metía a la grabadora y las veía funcionando no veía el piedra un carajo que nosotros teníamos allí va allí ponía la grabadora toda pedaciada y le ponía las pilas viejas y vieras como tocaban pues esta y hermosa y cabezas y no fue terminado y porque no perdiste tu ojo esos gritos fueron de jugar o de dolor a saber de jugar o de dolor fue un alarido el que echaba pero una señora le tenía una injusto que a la carrera va para pilas y él peladito detrás de ella así le hacía el manto a la señora corriendo detrás de ella pelado 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 y mi papi fue detrás aflejidos que la iba a joder ёla dick la adulta la depictía� sigue el papajello iba corriendo a la señora va afectida el papajello iba a rasgar también ingeriendo se iba a lograr papajello no agregù re debrdoc hud y le grito jugando me imagino que esta le ponia calzon a la chucha que tenia venga perro este fue guay si esta doloroso era la novia de elba si si comia con ella se sentaba asi bocado a ella y bocado a el y ahi para que echar ahi la para que echar y zurradita terminado con todo ya si y era bastante papa si en el momento que este uno chillando porque se ha golpeado va a venir uno en carrera ya de ser ay mano vaya pachino pachino lo hace con estilo si con amor con el estilo de win salgado con amor le hace no es que el puede cocinar y nosotros que no podemos le demore si con eso y eso usted lo dijo en los videos sale en los videos sale en los videos sale eso en dos videos vaya cuando estaba batiendo huevos ah si es cierto y aquel dia que hicimos la sopa de bueno batir huevos mi mami le ha enseñado no en los o caps le ha sexy mami le diseño lo mati Ella lo enseñó a él, ella le enseñó a batir los huevos, papachito. Sí, hoy sí se lo vaciló, hoy sí, hoy sí se lo vaciló. Mire, llame, hijo, va. Hoy sí se lo vaciló. Hoy sí se lo aplico. Y para estar picada no va a quemar los pasteles, madre. Mírale, dijo. Mire, mire, mire. Y este molesto malilla está con un ojo. Hasta con un ojo, dice. No, pega a Rosana, todo le va. Bueno, pero ya le dijo a Rosana la propuesta. Yo ya le dije que me dé la casa. Ya hay que vengar para acá. Déjela, molesto. Y que se vaya, William. Pues sí. No, yo no voy a ir para allá. Me voy a quedar aquí solo, como esto. ¿Y lo aceptar, molesto? ¿Aceptar? No, aceptar no acepto. Se va a llevar a vivir a Pechino allá. Bueno, amigos. Así ha estado la pastelada de este día. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Todavía hay que remar para abajo unos cuantos minutos. Hasta el carro. Y pues ya se nos hace bastante tarde. El celular se me ha recalentado también. Pero miren, estos son unos pastelitos. Uno de los platillos típicos callejeros de aquí de El Salvador, miren. Son ricos. Son como empanaditas con este papa y pollo en el interior. Acompañado de un rico curtido de repollo y una salsita de tomate. Si nunca lo han probado así allá en el extranjero, pues se los recomiendo que lo hagan y les va a encantar. El pastel se ve de color rojo porque la masa de maíz, pues se le agrega achiote para que agarre ese color rojizo. ¿Ya le dieron la hormiga? Sí. ¿Ya le dieron la hormiga? Andan por el bote de chile. Ah, ¿chile quiere? Allá quedó. Allá quedó por lo de la sopa. ¿Los va a pulsear, Modesto? Sí. ¿Pesan, va? espero que les haya gustado este vacil de la pastelada amigos porque nosotros vamos terminando la verdad salieron bastante los que están en ese guacalito también allá por un traste más entonces que bueno fíjense que hoy no quisimos ir de cacería queríamos hacer algo diferente entonces cuando venimos para acá para la casa de William a hacer unos pastelitos además de una sopa de arroz arroz con tunco le decimos nosotros también tiene otro significado que ni vamos a hablar de eso entonces pues todo ha salido bien los pastelitos están bien creo que todos comieron hemos pasado muy bien nos hemos divertido nos hemos reído muchísimo espero que ustedes también se hayan reído bastante con estos videos de verdad muchísimas gracias por el apoyo y pues así están las cosas nuevamente pues agradecerle agradecerle ahí a José Luis Peña por el regalito que nos dio pues eso no lo mostré en los videos porque normalmente cuando reparto las cosas que nos envían casi nunca la grabo o nunca hago un en vivo en torno a eso solamente agradezco a la persona porque pues si ustedes no han visto otros canales no sé si ya se habrán dado cuenta que cuando usted reparte digamos camisas o zapatos o cosas así a veces hay discusiones entre los integrantes que yo quiero este yo quiero lo otro entonces para evitar eso que se ve tan feo pues entonces yo no grabo cuando entrego las cosas pero de las camisas que nos envió este José Luis Peña eran cinco camisas cada quien agarró la suya y la que sobraba pues se le regaló a Pachino ¿verdad Pachino? sí es cierto se le regaló una camisa a Pachino entonces siempre que podemos le tenemos esos detalles con Pachino con camisas cachuchas etcétera etcétera por rato hasta me van a dar un par de botas de cuero que yo no uso pero ya vamos a ver no sé si le van a quedar sinceramente pero bueno lo importante es que siempre la pasamos bien y que pues agradecemos el cariño que nos tiene la gente de verdad lo agradecemos mucho y pues quien se iba a imaginar que pues íbamos a llegar hasta acá con casi 40 mil seguidores y con personas que pues nos han tomado muchísimo cariño el basil que ustedes miran en nuestros videos es el basil salvadoreño platillos típicos salvadoreños este de todo un poco pues espero que les hayan gustado estos videos un poco diferentes y pues mientras menos podamos cazar pues mejor espero que ustedes les empiecen a gustar estos videos de la convivencia videos un poco más de lo que nosotros socializamos y pues que se vayan acostumbrando a este tipo de contenido pues para que nosotros nos alejemos un poco más de la cacería porque cada día es un poco más complicado con las leyes salvadoreñas seguir desempeñando el tema de las cacerías en el monte cada vez las especies de animales están más protegidas y pues para que no tengamos ningún encuentro ahí con la ley un disgusto con la ley pues yo diría que lo mejor sería pues que nosotros tomemos un rumbo un poquito más diferente algo un poco más sociable miren la idea de hacer esta pastelera aquí en la casa de don Lando es que pues yo quería mostrarles en las condiciones que él vive pues él solamente sobrevive gracias a una pensión alimenticia que le da al gobierno de 100 dólares al mes es muy poco dinero y pues yo yo que sé si alguien dice pobre pobrecito el señor yo quisiera ayudarle con algo pues se puede contactar conmigo ya saben cómo hacerlo y pues yo con muchísimo gusto se le viene a entregar el dinero si ustedes no quieren entregar dinero en efectivo se le puede entregar en víveres que les muestro la factura directamente a la persona por whatsapp de todo lo que se gasta en víveres y pues uno viene a dejarle las cosas aquí al señor entonces solamente se los dejo ahí saluditos y bendiciones a todos gracias por el apoyo cuídense mucho sigan apoyando el canal también búsquenos en facebook como nuestro salvador bendiciones a todos y nos vamos amigos